Hola chicos Hola chicos Traemos una sorpresa para vosotros Si Vamos a hacer un unboxing Para celebrar Nuestros Nuestros 10 suscriptores Felicidades Ya no acabais en una mesa con un alforo Así que bueno No os ayudéis Que sois muchos y Si os juntáis Os ponéis con todo Bueno Hoy os traemos Nuestros productos favoritos saludables De la marca Procis Obviamente Healthy is happy Pues ya sabéis Vamos a abrirlo Vamos a ver que nos gusta comprar aquí Y os vamos a hablar un poquito Pues De nuestros favoritos Al final del vídeo Si os queráis Os haremos un taste test Con algunos productos nuevos Que todavía no hemos probado Antes Venga Vamos a ello Venga abro yo Vale a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a meter todo en la caja otra vez Bueno el primer producto Nosotros no lo sabéis Porque hemos editado el vídeo Y no lo habréis podido apreciar Pero hemos hecho el vídeo fatal En plan nos ha salido cortado Y hemos tenido que empezar otra vez de cero Vale Entonces Nuevamente Empezamos por el primer producto Porque es el más aburrido Crema de cacahuete Vale A mi me encanta la de Procis Tiene de muchos tipos Yo solo he probado esta Y me encanta Ya veremos si algún día pruebo otra Los siguientes son Salsas Vale La primera que hemos cocido es la más top La que tengo más de probar Es la de sirota de chocolate Y nada que no guarda nada de nada Si Son todos salsas 0% Tema de macros y demás Están súper bien también Así que Genial 100% recomendadas todas Esta no la hemos probado nunca Así que vamos a hacer un taste test Ahora después Al final del vídeo Y las siguientes Algunas sí que las hemos probado Y otras no A ver cuenta Vale Primero tengo la de chipotle Que esto ya es un clásico En casa Que tienes ahora así Picante Mexicano Rico Y Y eso ya la hemos cogido más veces Si La hemos probado ya dos o tres veces Y la seguimos comprando Así que 100% recomendada La de curry también está muy rica La teriyaki también Mi favorita es la curry Si tengo que escoger entre La barbacoa La teriyaki La de curry Y la de sweet chili Me quedo con la de curry Yo creo La sweet chili también está muy rica Luego hemos cogido Una muy básica Que no habíamos cogido aún Porque siempre nos ventajamos Llevar por las más Diferentes alternativas Y es la de ketchup O sea Es la salsa de ketchup Almaní Corrienta Ketchup original Clásico Tenemos No tiene algo increíble Pero Vamos a intentarlo A ver Si Le daremos una oportunidad Pero está Está muy bien Porque normalmente las de super Aunque ponga que sean light Lo que sea Muchas veces tienen un poco de azúcar Y estas no Vale Otra cosa que hemos comprado Es algo que tampoco hemos probado Todavía Así que vamos a hacer un test test También hoy Con todos vosotros Con todos vosotras Son las barritas de proteína Nosotros hemos probado La proteína en polvo Pero nunca hemos intentado Nunca hemos probado Estas Estas cositas Estas barras Entonces hemos comprado Dos de la de cero Cero bar Tienen diferentes tipos Aparte de estas Las mejores Nutricionalmente Son las de diet Porque son las que tienen menos azúcar Estas y las de diet Las demás Tienen más azúcar Pero están muy ricas Y entre estas Y las de diet Estas están Mucho mejor de sabor Entonces Hemos cogido Para probar La de caramelo Y la de proteína La de proteína Y la de brownie Así que A ver que tal Son bastante más pequeñas De lo que nos imaginábamos Pero seguro que están Muy buenas de sabor Las vamos a meter en el micro 5 segundos Para que estén más Más suaves Y parezcan más Más tarta Más gocho Vale Aparte de esto Hemos comprado Otra cosa Que siempre compro En todos los pedidos Que hacemos Que es Granola proteica Tiene de diferentes sabores Este es mi favorito No he probado los demás No puedo mentir Pero es que este está muy bueno Y no me apetece probar los otros Es de chocolate Con avellanas Y está brutal También nutricionalmente Súper bien Porque tiene muy 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 poca azúcar Menos de un gramo Por ración Y tiene por cada ración 6,3 gramos de proteína Cosa que En ninguna granola Vais a encontrar Seguro Y por último De lo que hemos comprado De lo que hemos pedido Para Procis Esta vez Tenemos Proteínas en polvo De dos sabores diferentes Por doquier Por doquier Hemos comprado Esta que es mi favorita Porque De precio está muy bien Los sabores están brutal También Y podéis hacer Postres saludables Con esto Y os quedarán de miedo Entonces Hemos comprado Con este Con este También van a quedar buenísimos Los postres Seguro Ya verás Lo que es la línea Cero Diet Las barritas La proteína Y eso Está súper rica Entonces Hemos comprado dos sabores El de brownie Que ya lo hemos probado otras veces Y El de chocolate blanco Y frambuesa Entonces Este Como ya lo hemos probado No vamos a hacer tastes Pero este Si que vamos a hacer tastes Porque tenemos muchas ganas De saber que tal está de sabor Y nada Está muy bien Una ración De estas proteínas Tienen entre 20 y 21 gramos De proteína Y nada azúcar Ni carbohidratos Ni grasas Ni nada Esta tiene 80 calorías Y esta tiene 79 calorías La ración Así que Top Top Y aparte de todo esto Que hemos comprado Os podemos enseñar también Otros productos Que nos encantan Y que siempre repetimos El primero es Preparado de pancakes Delicioso Este es el de sabor bombón El de sabor Ferrero Nutella Y así Está brutal de bueno Sí Está súper rico Y lo bueno que tiene Es que también Es súper bajo en azúcar ¿Vale? Creo que la también Menos de un gramo de azúcar Por ración Y tiene Cada ración Bastante proteína también Pues eso Entre 10 y 12 gramos de proteína A lo mejor Algo así 12, 13 No tengo ni idea ¿Vale? Pero para ser tortitas Está muy bien Así que 100% recomendado Tiene muchos sabores También Y por último Es conyac no lo es La estrella de la casa Cuéntanos Amor mío ¿Qué es esto? Estos son unos Estos son unos Fideos Sustitutorios de la pasta Estos son los de conyac Que es una alga Y no engordan nada O sea 100 gramos de esto Son 4,8 kilocalorías Entonces Para sustituir la pasta Va genial Exacto Si queréis una alternativa Algo bajo Bueno, bajo no Algo que no tenga nada de carbohidrato Para combinarlo con vuestras Salsas favoritas Esto está súper súper bien Para alguna cena también Para sustituir eso Pues un plato de pasta En la cena Que no es lo mejor Digamos Lo más light Pues os podéis hacer un plato con esto Y Os regaláis Porque vais a ver Que el plato en total Va a tener menos calorías Que cualquier otra comida Que os vayáis a hacer Está brutal Así que Genial Lo único que a mí no me gusta mucho de estos vídeos Es la textura Pero si os acostumbráis O si os gusta Ya lo tenéis Importante Lavarlo bien Muy importante Con agua Escorrerlo Sí Y darle mucho sabor Exacto Y cocinarlo Estar comiendo aire Sí, exacto No sabe a nada Así que la salsa tiene que estar Bien rica Y nada Vamos a hacer el taste test De los productos nuevos Vamos a probar el El gatillo Nos lo hemos hecho en 30 segundos Praticamente Sí Se puede hacer con agua Y con leche Y estabais seguro De que con leche estará mucho más bueno Sí Queda mejor con leche Pero Alquien ha leído solo la primera parte de las instrucciones Y ponía con agua Y me he saltado la parte de O con leche Pero bueno Ya habrá tiempo de todo Así que vamos a probar Mmm Mmm Uff Está bueno, está bueno ¿Sí? Sí Me encanta tu reacción O sea, parece que esté buena de verdad Esto con leche pero acelerado en el lado te lo prometo, eh Sí A ver, grábame la reacción ¿Quieres? Sí Bebe, bebe, bebe Bebe Está buenísimo Está buenísimo Pero me sabe más a frambuesa que a chocolate blanco Sí, a mí también ¿A ti también te pasa? Igual con leche sabe más dulzón, ¿sabes? Sí No queda tan... Seguro, seguro Pero el sabor de frambuesa está muy... O sea, el sabor de la frambuesa está súper rico 100% Sí, sí Nice Vale, más no lo voy a hacer porque ya tiene pinta de... ¿Lo está grabando? Sí Pinta... Pinta de rico Tiene pinta de gordo Y el sanote Bueno, o sea, no te... A ver, dentro de lo que cabe ¡Oh! Me está haciendo la boca a agua ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¡Está brutal! Pero hombre, ¿va a quedar para mí o no? ¡Oh! ¡Bien, bien! Vamos que se queda ¡Mmm! ¡Mmm! Ahí te corta... ¡Mmm! ¡Venga, va! A ver Pues desde el principio, eh ¡Buah! Y no empalada nada, o sea, no está demasiado dulce ¡Mmm! Tiene muy buen sabor y muy rico el sabor Pero no está dulce en plan... ¡Buah! ¡Qué dulce! No, no, para nada, o sea... Diría que está poco dulce Y que está brutal el sabor Está bueno que muchos postres que he comido en restaurantes ¡Totalmente! ¡Madre mía, chicos! ¡Buah! Ya está, tenéis que probarlo De momento esto es el topo en un sabor ¡Totalmente! O sea, me pienso comprar 4 o 5 cada vez que hagamos un pedido ¡Guau! Y habíamos de mucho más sabor, eh Había caramelo, peanut butter y cookies and cream Tenemos el de caramelo Y tenemos que pedir dos más Si yo voy a saber que estaba así, me he echado lo que se hemos pedido, eh ¡Buah! ¡Brutal! ¡Mmm! ¡Los batidos para ti, los abartizamos a mí! Vale, para probar el chocolate Vamos a coger dos teas de trigo Porque no hay muchas más cosas para probarlo Así que... Vamos a probar el sirope chocolatito Huele mucho a cacao Lo cual es bueno Porque un chocolate que no huele a cacao es... ¿qué es? Exacto No, y la textura tampoco tiene mala pinta, la verdad Sabe... sabe a chocolate Sabe a chocolate O sea, sabe a lo que tiene que saber, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué nota le das? Del 1 al 10 Yo creo que le di un 10, eh ¡Ah! Venga, a ver yo A ver si yo le doy un 10 A mí no me gusta ¿En serio? Sí Me sabe como adulcorante Pues a mí me sabe mucho el cacao, eh No sé si es porque me lo he comido con el... Sí, puede ser Con el de este, vamos, esto ha sido mágico, eh A mí como que... No me ha sabido nada a chocolate Solo como a... Edulcorante ¿Sabes? Sí O sea, literalmente... No sé, no sé No sé Mmm... Entiendo lo que dices, pero... Si no te lo comes solo, yo creo que no Yo creo que no... Si no lo notas tanto, al menos Vale Pues ya sabéis, chicos Si no... Tomadlo como sirope, ¿no? O sea, en plan, encima de cosas No hagáis como yo A ver, a ver con cereal Pero ahí está más malo ¿Qué dices? Hola, no me gusta nada Pues ya me he comido tu tarta y está peor ¿Pero qué quieres decir? No me sabe a chocolate, me sabe algo raro Esto no lo hemos enseñado, ¿no? Es verdad, chicos Este producto no os lo hemos enseñado Pero es otra de nuestras cosas favoritas de Procis De lo mejor que hace Es la choco butter Sabor nacho Es como una nutella, pero ensaludable Brutal, o sea, el bote está casi vacío ya Está brutal Sabe súper rico y sabe más natural que la nutella tradicional Aunque sí Está buenísima Es un sí Es un sí, compradla Gracias por ver este vídeo, chicos Esperamos que os haya gustado mucho Y que compréis cositas Alternativas con menos azúcar ¿Eh? Para que veáis que tenéis un montón de alternativas Aguarradas, salsas, dulces, postres, chocolates, etc. Para cuidaros y ser sanos Para cuidaros Para cuidaros Para cuidaros